Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a comenzar el viaje a Seupallata Esta es la Ruta Provincial 82 Estamos en la altura de Vistalba Mendoza Esta es la zona de los bonichos La vieja zona de los bonichos Algunos están privados todavía Los otros los venden Hoy es día domingo Domingo 11 de septiembre Mucho movimiento Mucho vehículo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.